Fueron tus manos o tu boda, fueron tus manos o tu voz Fue al obedor la impaciencia de tanto esperar Y a nada, no sé, no sé si fue o fue No sé si fue o no me quemasó Pero de ti me enamoré Allí emplanteado de luna Entero de mis amores Quiero ofrendarle a las flores El canto de mi amor Es vivir una linda guadirita La rosita más bonita de ella Es todo amor lo que reina en mi morío Donde la quietud del río se sueña Al brotar la aurora Sus lindos colores Matrizante y canto Mi nido de amores Y al despertar A mi linda guadirita Le impreso en su vida Me adoro Y de nuevo el sol Me recuerda que en el día En su plena luz En su plena luz salía Reclamar Luego se ve a los lejos De los oídos Y una manita blanca Que me dice adiós Por favor no me hagan ruido Que se ve despierta el niño Sigan cantando al güero El güero es un instrumento Que es muy fácil de tocar